Si esto es fuego común, imagínate el fuego divino. Hi strangers, aquellos que no tengan conocimientos bíblicos, atiendan aquí. Y si es cristiano, también. Si usted ha escuchado del infierno, es por la Biblia. Entonces tiene que tener bien en claro que las explicaciones dadas aquí, viene de ella. Solo depende de usted creerlo o no. Juzgue luego. Comencemos. ¿Qué es el infierno? ¿Cómo es el infierno? ¿Ese es el lugar que vamos a morir? Sí y no. ¿Cómo que sí y no? Hay mucha confusión de por medio. Y más por el pasaje de Rico y Lázaro. Y si ese pasaje no existiera, pues en Apocalipsis también hablaría de un lugar de tormento. Pero en Apocalipsis, ese lugar de tormento es el día del juicio, mil años después que Cristo venga. Y en el pasaje de Rico y Lázaro, es instantáneamente que tú mueres. Por eso debemos hacer un análisis sobre eso. Por eso haré un video del pasaje de Rico y Lázaro, de la versión histórica y de la versión parábola. Ahora expliquemos el infierno. Viene pregunta. ¿El infierno y el lago de fuego son lo mismo? No, sí, pues no, porque en Segunda de Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. Y el juicio es el lloro y el crujiz de dientes que viene después de los mil años. Pues sí, es lo mismo porque en Mateo dice, y si tu ojo te ha ocasionado de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor entrar con un ojo a la vida que teniendo dos ojos y ser echado al infierno de fuego. No, porque en Apocalipsis dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Este es la muerte segunda, o sea, el lloro y el crujiz de dientes. Ok, 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 ya paren, yo les explico. Las Biblias modernas de hoy en día tienen en sus traducciones un pequeñísimo error. Sí, por eso ahora hay que estudiar con ocho Biblias diferentes para entender un solo pasaje. La palabra infierno está en latín, y las palabras como Hades, Seol, Geena, Sepulcro, Lago de Fuego, son traducidas como infierno. Algo que es un error. Por eso tienen que tener bien en cuenta a qué palabra de esta se refiere el contexto. Porque Geena era un vertedero de Jerusalén que siempre estaba prendido en candela por la basura que quemaban. Y Jesús comparó este vertedero de cómo iba a ser el día del juicio. Esto en su idioma general es Geena. Por eso en Mateo dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en el cielo con un solo ojo, que teniendo dos ojos y ser echado al infierno de fuego. Aquí la palabra infierno es Geena, pero se refiere al lago de fuego. En el vertedero siempre habían animales muertos y paraba lleno de gusanos. A eso se refiere cuando dice, donde el gusano nunca muere. Pero el lago de fuego es diferente porque es fuego divino. El lago se va a formar por el fuego que Dios va a hacer descender del cielo, el día del juicio después de los mil años. Cuando vaya a destruir el pecado junto con los impíos, junto con Satanás y sus demonios. Este será el lloro y el crujir de dientes. El fuego divino no se apaga hasta que destruya su objetivo. Si no, pregúntale a Sodoma y Gomorra. Entonces, Geena, lago de fuego, Seol, sepulcro, Hades, son muy diferentes para que todo esto se traduzca como infierno. Y muchas Biblias lo tienen así. Por eso se confunde cuando dice en la Biblia, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero aquí lo que va es Hades, sepulcro. Pues simplemente está dando a entender que ya la muerte no existirá más. Y si no existe la muerte, tampoco va a existir el cementerio. Ahora bien, pongan atención aquí. El Hades, el Seol y el sepulcro son lo mismo. Y usted dirá, no, porque en el Hades es donde van las almas buenas, y en el Seol es donde van las almas malas, ahí debajo de la tierra y... Pues no. El Seol está en hebreo, y el Hades está en griego, y sepulcro está en español, que simplemente significa la tumba. Si a usted se le muere un conejo o un animal que usted tenga, y hace un hoyo en el patio para enterrar el conejo, ese hoyo significa... Tumba, sepulcro, Seol, Hades. Simplemente porque es un lugar donde se echan los muertos. Investíguelo en un diccionario. Lugar donde se echan los muertos. Y si no has visto el video del alma, aquí arriba te lo dejo, porque segurito te están pensando que el alma es como un fantasma. Y escuchen aquí, en Salmo, hablando así de Cristo, dice... Porque no dejarás mi alma en el Seol. Y en otras traducciones dice... Porque no me dejarás en el sepulcro. Y ahí va comparando Seol con sepulcro. Pero no termina aquí, en Hechos, refiriéndose al mismo Salmo. Dice... Solo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Ahora es Hades. Hay muchas personas que se inventan que cuando mueres, ya no estás bajo el sol. Gozarte la vida con la mujer que amas. Todos los días de tu vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tus puestos. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obras, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Porque debajo de la tierra, en el Hades, no da el sol. Y si eres impío, cuando mueres, para que sea castigo, Dios te da el poder de sentir sin un cuerpo. Y el poder de ver sin los ojos. Y el poder de pensar sin un cerebro. Pues si pasa esto, el ser humano puede tener conciencia. Y hasta es ilógico que mueres y tienes vida. Y si vas a tener sabiduría, esto entonces contradice Eclesiastes. Porque a donde vas, no hay ciencia, ni trabajo, ni sabiduría. No, porque en Eclesiastes, que no sabía sobre la muerte, porque Cristo no había venido, y que Cristo le dio un cambio. No, Cristo no le dio ningún cambio. Fue un libro inspirado por Dios también. Cristo no le dio ninguna vuelta a la creencia del Hades y el infierno, o como usted le quiera llamar. Pónganse las pilas. Porque todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. Porque a la tumba a donde vas, no es ciencia, ni obra, ni trabajo, ni sabiduría. Después que mueras, solo será un abril y cerrar de oro. Cuando lo abras nuevamente, estarás camino a un tribunal, o viendo la venida del Señor Jesucristo. Yo fuera tú y buscaría de Cristo ahora. Bye, strangers.